La vacuna, la Pfizer, ahí se ve el líquido, se va a aplicar la segunda dosis. No se va a estar masajeando, ni sobando, ni aplicando ningún tipo de crema. De aquí se lo va a poner, respire profundo, respire. De aquí sale, llega a su casa, se da un baño. Se puede tomar una paracetamol, y aplicación de, sosténgase aquí. Pero aquí ha formado parte. Les explico, caballero. Bravo, bravo. Fue viernes 11 de junio, caballero, como le explico, se dio una solución al tema de su mamita. La vacuna, que lamentablemente no se inoculó en ese momento, en el brazo de su mamita, no sirve. ¿Por qué? Razón, yo estoy perjudicando la salud de su mamita o la salud de otra persona. Por eso, en su presencia, con un video, en el cual ustedes, su hijo, se procedió a eliminar lo que es la jeringa con el líquido. Porque es mi responsabilidad, de todo este punto de vacunación, el que tenga funciones, de forma ordenada y con clareza. ¿Sí? Por esa razón, en frente de su hijo, en frente de los militares, en frente de todas las personas que estamos encargados, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas, se procedió a eliminar y se volvió a inocular a su mamita con la vacuna. Se con su disculpa, pero hay que estar pendiente, uno se va confiado. Sí. Y ahora después se accionó, ahora después se accionó, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque se evitó cualquier tipo de situación adverso. Ahora, otra cosa, y va, como este video se está grabando, por eso es que yo manifestaba en las mañanas, desde las mañanas de las que se ingresa, hasta cuando hay personas acá. Que las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, adulto mayor, no pueden venir solos. Porque tienen que ser acompañados de principio a fin, para evitar cualquier tipo de situación, por el acompañamiento, por si se sienten mal, o por el tema de las vacunas, caballero. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias por la comprensión. Que no pueda, que no pasa más. Esto no va a volver a suceder, caballero, y si vuelve a suceder, por favor, se les comunica a todos los señores usuarios que vengan acompañando a sus familiares, que se van a vacunar, se den cuenta. No solamente graben, sí, hasta entonces debe estar graben, pero por favor, verifiquen que se aplica lo que es la vacuna. No solamente se limiten a grabar, también verifiquen físicamente que se está aplicando la vacuna, para evitar cualquier tipo de situación o malentendida. Sí, no está confiado. Muchísimas gracias, caballero, por la comprensión. No está confiado en lo que hacen ustedes. Sí, gracias.